Es de la presencia y la música en vivo Y para todas las transposas La agrupación Montana Una tramposa como tú Que de día me empezando Me atrometí a ser remecida Mientras me estaba engañando Una tramposa como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Y ahora escucha mi relato Ella besó, me acarició Hasta mi alma estremeció Y no me acordé Hablas de mí, en esa cara Fui feliz Hacía mucho, no sentía Tanto fuego Y esa creí que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me juzgó Muchas cosas me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Esa venganza es un final Esa venganza es un final Y por vergüenza Lo que solo dirás Con la misma monta Te pague feliz Y ahora vas a saber Lo que hacer por aquí Para que se ríen de mí Para que se borren de ti Que te hagan la señal Con los dedos así Con la misma monta Te pague feliz Y ahora tienes la marica A mí la debes a mí Solo ilestimado Como intento llorar Pero vete a ella se ríe Ella me viene a buscar Y me besó Me acarició Hasta mí Me estremeció Y no me ocurriré Hasta sentí En esa cama Fue feliz Hacía mucho Y no sentía Tanto fuego Hasta creí Que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Te enseñó Me enlegué Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada De qué hablar Esta venganza Es un final Y por vergüenza Lo que solo dirás Con la misma moneda Te pague infeliz Ahora vas a saber Lo que tienes Lo que tienes ir por aquí Lo que tienes ir por aquí A que se ríen de mí A que se burlen de ti Lo que hagan la seña Algunos temas Cosas y con la misma moneda te pague infeliz Por un fiel es la barriga, no te ves a mí Solo ilestimado, como tú al tanto lloras Por un detalle, ya estaría, él me viene a buscar ¡La agrupación mojana! ¡Nueva! ¡Nueva!